Un saludo muy especial para todos, me encuentro con la gestora social del departamento. Gestora, bienvenida a nuestro programa Macizo Noticias al Día. Hola Macizo, Noticias, ¿cómo está? Y todas las personas que en este momento me están viendo, qué alegría que puedan ver estas actividades tan importantes para nuestra ciudad y para nuestro departamento. Gestora, háblenos un poco de la actividad que se desarrolla el día de hoy aquí en el Parque Bolívar. Bueno, hace aproximadamente un mes hicimos una campaña para recoger ropa que estuviera en muy buen estado en la oficina de la gestora social y qué mejor que venirla a entregar a este habitante de calle, regalarles una sonrisa. Obviamente nos articulamos con la oficina de gestión social del departamento, con la S. Popayán y demás entidades que hoy nos permiten llevar un mejor servicio a cada uno de ellos. Tenemos jornadas médicas, le estamos haciendo exámenes médicos, hay odontólogos, entonces los estamos bañando, peluqueando, dándoles de comer y sobre todo compartiendo una hermosa sonrisa que realmente es lo que no cuesta nada, pero sí transforma y cambia la vida de cada uno de ellos. ¿Este tipo de actividades, cada cuánto se desarrollan y por qué cree usted que son importantes? Bueno, nosotros realmente desde la oficina de gestora social estamos saliendo casi que cada 15 días, todo no se publica, pero estamos regalándoles un vasito de quinoa con un pancito y sobre todo hablando con ellos, escuchándoles y diciéndoles que si bien es cierto es una condición muy compleja que de pronto no podemos transformar o cambiar de un momento a otro, sí están en nuestro corazón y sí queremos atenderlos. Y esta es la primera jornada que ya hacemos aquí en el Parque Bolívar, donde traemos todo este tipo de servicios. La idea es seguir, continuar. Cada vez yo estoy segura que llegarán muchas más entidades que quieran contribuir en esta hermosa causa y llegaremos a muchas, hemos dicho diciembre, esperamos poderla tener en los próximos meses. Bueno, se acerca la Navidad, estamos a puertas. ¿Qué actividades vienen de parte de la gestora social? Ah, y tenemos una actividad secreta que tiene que estar pendiente en las redes sociales de la gestora social porque estamos luchando por la educación o por aportar un granito de arena en la educación de nuestros niñas y niñas de nuestro departamento. Bueno, ya para terminar, un mensaje para todas las personas que nos ven. Yo pienso o quisiera decirle a los caucanos, a las caucanas y a todas aquellas personas que tienen la oportunidad de escucharme que las condiciones que tienen cada persona no sabemos la vida de cada quien, no tenemos que señalarlo. Simplemente tenemos que desde nuestro corazón, desde nuestro ser y sobre todo desde donde podamos ayudar al más necesitado. Realmente no sabemos cuánto nos necesita.